¿Es verdad que se empieza a generar un vínculo entre piloto y avión? Que uno es parte de un equipo, esto sin equipo no funciona. Te puedo decir personalmente que es mi vida, el para qué digo. Llega un momento que sí, pasa a ser una sola cosa, ¿no es cierto? Meterse con todo lo que uno hace dentro del avión, con la disciplina, con el conocimiento, con la habilidad. Y generamos adrenalina en momentos donde el cuerpo presencia el peligro. Toda esta puesta en escena aérea es, la verdad, impactante. Toda esta puesta en escena aérea es, la verdad, impactante. Toda esta puesta en escena aérea es, la verdad, impactante. Toda esta puesta en escena aérea es, la verdad, impactante. Toda esta puesta en escena aérea es, la verdad, impactante. Toda esta puesta en escena aérea es, la verdad, impactante. Toda esta puesta en escena aérea es, la verdad, impactante. Toda esta puesta en escena aérea es, la verdad, impactante. Toda esta puesta en escena aérea es, la verdad, impactante. Gracias por ver el video